Hola y bienvenidos a otra video reseña esta vez Alex Kidd in Miracle World DX juego que sinceramente está brutal me encantó ya que nos trae un juego que es de hace 35 años de parte de SEGA así que que regrese fue brutal este estudio Janken Team un estudio español es quien lo revive así que vamos rápido con esta reseña y mientras tanto un poco de gameplay en el fondo como anteriormente había dicho traído de vuelta por fans españoles Janken Team y Merge Games las mejoras en este juego son inmediatamente notables han rediseñado todo el juego aquí reviviremos las batallas de piedra papel y tijera nuevo aspecto gráfico mejores animaciones mejoras al gameplay mejoras a los niveles originales de juegos nuevos niveles que alargan nuestra experiencia y la música completamente remasterizada todo esto mientras acompañamos al pequeño Alex a llegar al castillo para ponerle fin a Janken y recuperar las tierras de Redaction este juego está entre lo complicado divertido y adictivo puedes cambiar al modo Eggbeat clásico con un solo botón con el cual apreciamos al instante el cambio en el aspecto visual del juego notamos rápidamente la animación del personaje el cielo brillante y la ambientación sumamente atractiva vamos con un poco del gameplay el mundo de los juegos de plataforma hoy día son bastante manejables y este juego no se aprovecha de esto puede que te sientas frustrado por el manejo del personaje al moverse brincar o nadar este aspecto técnico entiendo que se mantenga de esta manera para que se quede el nivel de dificultad del antiguo juego luego de un tiempo te acostumbras al estilo del juego de plataformas ya pasando los enemigos que están en todo el nivel llegamos a los jefes aquí tendrás una batalla de piedra papel tijera y después de los primeros tres jefes con los demás tendrás una batalla a golpes o sea que batallas con ellos a piedra papel tijera y luego de esto se complica un poco al intentar atacarlos con golpes de mano a mano las cosas que hacen esto fue un poco más complicado es intentar terminar los niveles con los diversos retos que tienes como intentar terminar con las vidas limitadas con el simple toque de un enemigo o un mal movimiento mueres y reinicia el nivel ahora siempre en el menú va a tener la opción para cambiarlo a vidas infinitas tenemos un modo adicional que es el modo solo jefes en el cual podremos enfrentarnos a los diferentes jefes del juego para revivir las batallas nuevamente con esto le añades más tiempo luego de haber terminado la historia ya que tiene un promedio de tres horas de juego en conclusión el regreso de alex kit nos da un toque de nostalgia me encantó revivir este clásico con el aspecto renovado visualmente épico la banda sonora remasterizada es sumamente encantadora sólo quizás el aprovechar un poco de los avances que hay ahora con los juegos de plataformas hubiese sido un poco mejor la jugabilidad y nada ahora seguiré buscando cómo terminar estos niveles con los logros más complicados desde cultura de mancos le damos a al skip in miracle world 10 4 corazones muy bueno este juego verdad está disponible para playstation 5 playstation 4 xbox one xbox series x anex nintendo switch y pc tanto en steam como en epic game store desde cultura de manco le agradecemos a tesura games por brindarle a la copia de alex kit in miracle world 10 nada esta es la reseña de alex kit si te ha gustado como siempre deja aquí abajo tu like comenta comparte y me ayuda bastante si te suscribes nos vemos en la próxima